Cirujanos chinos van a trasplantar una nueva nariz cultivada en la frente de un paciente a su lugar correspondiente. El paciente, apodado Xiaolian, de 22 años, sufrió un trauma nasal severo en un accidente automóvil en el verano de 2012. Los médicos dicen que la nariz fue cultivada mediante la colocación de un expansor de tejidos de piel sobre la frente del paciente, cortado en forma de nariz y la implantación de cartílago tomado de sus propias costillas.